Llegó la primavera del 2013 Lo único malo de la puta primavera es que además de claustrofóbica soy fucking alérgica a las pelusas que caen de los árboles Así que una tarde al aire libre por Palermo se siente como si estuviese encerrada en una jaula gigante ¿Qué tal si plantamos arbolitos que no llaman las f***as de la gente? Hace un tiempo que vivo con Zoe Una mina copada pero es un poco reservada con sus cosas Sobre todo con sus cassettes Esteban empezó a trabajar en la editorial junto a esos homofóbicos de lo a**o y por el momento las cosas iban bien ¿Puedes llevarle esto al despacho de Gutiérrez? Sí, sí, sí Tal vez demasiado bien Bauti estaba empezando una relación con Simón su compañero del trabajo Yo nunca podría trabajar y salir con la misma persona Bien sabemos que esas relaciones asfixiantes no terminan en buen puerto Ay, qué lindos besos mi amor ¿Vos hasta dónde me querés? Yo te quiero hasta el cielo Ay, me encanta y yo te quiero hasta hasta la capa de ozono Ah, y yo te quiero hasta la mesósfera Ay, me encanta Ay, me encanta y yo te quiero hasta la mesopotamia Sí Pero mi amor, esto no es una capa del cielo Ay, bueno, pero Bonito Es de juegos igual, ¿no? Sí, bueno Mi paqui preferido Siempre de paseo con extranjeros y distraído con esos juegos que no caso aunque me los plique cien veces Me acabo de comprar un escudo busteado más una espada más cinco con el poder de hielo Ninguno de nosotros los entiende Solo asentimos y decimos ¡Mmm! ¡Qué bueno! El nuevo hobby de Rita es la pintura Cree que puede ser la próxima Picasso Alguien debería decirle que sus retratos parecen un vómito de resaca de fin de semana expulsado desde un décimo piso Sobre tela ¡Tarán! Descubrimos cosas de ayer El pasado pudo ser mejor Recordamos cosas que no No van a volver Mis recuerdos y unos más Mi fantasía, tu realidad Tantos sueños que al final Hoy son realidad Si quieres verme sabes dónde estoy En buenos aires vivo yo Si quieres verme cambia De lado voy De lado se te miro Yo ¿Cuánto más nos vas a tener así? ¿Qué? ¿Siguen ahí? ¡Sí, Rita! ¿Qué estás dibujando, querida? Me aburrí Hace como una hora lo empecé a retratar a Luquitas Perdón, que no les avisé Soy como su muso inspirador ¿Y qué tiene de interesante, Lucas? Cuando una persona está concentrada en su especialidad Brilla Es como que se le puede ver el aura centelleando Mirá, fijate ¿No ves la mía? Yo puedo ver la mía Tenemos un problema Mía está recibiendo amenazas de muerte Pero debe ser una broma de mal gusto Las chicas lindas tienen fecha de vencimiento Pero eso no dice nada concreto Debes estar leyendo entre líneas Te voy a clavar un cuchillo mientras dormís Bueno, eso es un poquito más concreto Quien se atreva a desafiar a mis seres queridos Sufrirá la ira De miles de relámpagos afilados por el mismísimo No hay tiempo para dramatizaciones Tenemos que descubrir quién es Y pronto Antes de que ataque de nuevo Las evidencias Hemos citado a la testigo Y luego de una revisión Hemos llegado a la conclusión De que el anónimo es Una ex Yo sabía Nadie te puede amenazar mejor que alguien con el que saliste Pero eso no lo vamos a saber Porque vos y yo nunca nos vamos a separar Bueno, Lucas La primera pista Yo creo que realmente esta persona te odia No, te parece Chicos Voy a ir a tomar un poco de aire Esta situación me da náuseas Ay, qué tierno Te preocupaste tanto por mí que te mareaste Sí, lo que sea Mi amor, ¿te sentís bien? ¿Te preparo un tancito de hierbas? ¿Y? Dale, quiero saber ¿A qué te recuerda esto? A Mia un domingo por la madrugada Le pregunté a Mia Ahora que lo miro bien Se parece a un regalo que le hice a una ex Sorpresa Ay, gracias, amor Ay Es hermoso Te amo ¿Y terminaron en buenos términos? No puedo creer que te hayas acostado con mi prima, Mia Bueno, se supone que no te tenías que enterar Te vas a arrepentir Más o menos Aún así es un oso muy común Cualquiera pudo haberlo comprado Poner en la lista de sospechosos Sí Para el caso ustedes dos también podrían estar en la lista de sospechosos ¿Cómo se llama? Priscila Buenas ¿Y? ¿Cómo te fue en la editorial? Para los que no me conocen soy Esteban, el hijo de Horacio Y me voy a hacer cargo de ahora más de la editorial Paso a comentarles que hace poco me recibí de licenciado en periodismo en la UBA Bueno, esperaba un aplauso ahí, pero no importa Nos reunimos hoy Digo, es complicado recibirse en la UBA En fin Nos reunimos La educación pública es difícil Quería comentarles que se va a abrir una nueva sección en la revista Costumbres Hay que hacer algo con ese nombre Que se va a pasar a llamar Lado C Ah, como la barra brava de boca Está bueno, bien ¿Cómo? Lado C No, 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 no Lado C Como en un tercer lado del cassette Una nueva forma de ver las cosas ¿Y vos de qué cuadro sos? Yo de River Bueno, pero cuando le dijiste de qué se trataba Va a ser sobre diversidad sexual Ah, bueno Una columna sobre putitos ahora No, yo no voy a escribir para mariconos Una reacción como esta en un 2013 Digo, vivimos en un país donde se acaba de aprobar la ley de matrimonio igualitario Ni me hagas a empezar a hablar de que se pueden casar Mirá, la palabra matrimonio viene de madre ¿Quién sería la madre entre los putos? Dejate de joder Tengo una idea Ya que nos vamos a centrar en la derivación de las palabras Entonces yo les puedo comenzar a pagar el salario en kilogramos de sal ¿Qué les parece? Esto es muy simple, señores Al que no le guste Ahí tiene la puerta ¿Y qué pasó? A mí me gustó la idea Así que aparentemente no tengo personal En fin ¿Qué acontece? Bueno, estamos tratando de resolver quién quiere matar a Mía Quizás vos nos puedas ayudar Siguiente pista Sí Ese lo recibí el viernes pasado ¡Inquietante! ¡Ya sé quién es! Hace unos meses conocí a una chica Todo iba bien Hasta que... ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Nada, me río, mi amor Me parece muy gracia No me digas que la dejaste por cómo se reía No, digamos que su coeficiente intelectual era más corto que las mangas de un chaleco Ámbar ¿Qué? Chiquito Ámbar ¿Qué? ¿Sabés qué? Estuve pensando Sí Creo que nos deberíamos tomar un tiempo Así como de vacaciones No, así como no vernos más ¿Me estás dejando? ¿Eh? ¿Y si se preguntaban si su llanto era igual que su risa? No Era peor Mi amor ¿Qué hacías? ¿Con quién hablabas? Con un amigo ¿Con un amigo? ¿Qué amigo? Diego Un amigo de la facu Ay, a ver, lo conozco a Diego ¿Qué haces? Quiero ver si lo conozco nada más A ver ¿No confiás en mí? Sí Bueno, y si confiás en mí no hay nada que ver, ¿o no? A ver si lo conocía nada más Bueno Un besito Ay, bichito Perdón, perdóname Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué? Es que no puedo más, Simón Me estoy asfixiando Quiero cortar ¿Simón? ¿Qué es esto? ¿Magia negra? No, no No, no Eso es mío Sí Bueno, una etapa oscura No sabía que me lo había olvidado en tu casa ¿Listo? ¿Lo que sigue? ¿Eh? ¿Qué? 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 Esa Mónica sería Trini ¿Lo probamos? Tuvo que venir la ambulancia porque se me fue un poco la mano Pero después de dos meses despertó del coma y la policía entendió que fue un accidente Así que no, no hubo rencores, o no que no A ver, a ver si entendí bien Decís que la asfixiaste Que terminó en coma y encima pensás que ella no te quiere matar Bueno, che, tener sexo con esa piba era peor que el hombre invisible haciendo sombras chinescas Agregala a la lista Supongo que hay personas que no se toman bien el rechazo ¿No? ¿Vos decís? Me parece Me tiro, Bautista Si no me decís que me amás, me tiro Baja de ahí, Simón, que eres Wow Esta es la última Ay, amiga ¿Y eso cuándo llegó? Ante ayer No te quise decir nada para que no te preocupes No, esto no puede ser Pensé que la habíamos internado en el diagnóstico psiquiátrico No me digas que es de... ¡Sí! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Yo quiero saber, eh Hace un tiempo Mirata necesitó una de sus relaciones más enfermizas ¿Peor que la del intento de asesinato? Mucho peor Nuestras peleas eran fuertes Muy fuertes Pero ese día Úrsula tuvo un brote psicótico Y quiso matarme con esa misma cuchilla Fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida ¿Y no se te ocurrió pensar que la persona que te quería matar fue la misma que escribió Te voy a clavar un cuchillo mientras dormís? No sé, digo, nos hubiésemos ahorrado todo esto, ¿no? Lo peor es que salimos durante una semana y en ese tiempo intentó matarme tres veces Algunas estadísticas dicen que las relaciones homosexuales van a mayor velocidad y son más intensas que las heterosexuales Pero yo no sé si es tan atinada esa afirmación Fue el mes más hermoso de mi vida Sí Yo te voy a querer aunque no seamos novios Yo no, no, no entiendo lo que nos pasó No entiendo qué hice mal Creo que la relación se desgastó, Simón Esto tiene que ver con que le sonreí al stripper los otros días en el bar No, mi amor, para nada No, 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 claro Si los otros días vos lo saludaste con un beso al stripper Sabía que me la ibas a echar en cara De lo que sí estoy segura es de que las relaciones enfermizas nunca terminan bien Mirá lo que encontré ¿No son estas las minitas con las que saliste? Es la Psycho Killer con Priscila, Trini y Amber A ver Qué bonitas Lástima que son cuatro clones de Angelina Jolie en Inocencia Interrumpida Sí, voy a tener que salir a buscar chicas con vos Se completaron para amenazarme Mía, ¿qué vas a hacer? Traerles lo que se merecen Ustedes, ser los huesos, me van a ayudar Somos una pareja feliz y rimbombante Hola 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 Bueno, me voy, ¿eh? Vos te quedas donde estás Yo me voy a acomodar acá Bueno, dale ¿Qué pasa? Vuelo, vuelo, vuelo tensión, ¿hay algo que tenga que saber? No No Nada ¿No? ¿Qué te pensás? ¿Que soy de idiota? ¿Que como vidrio? ¿Eh? Sabés que no creo Porque si hicieras eso tendría graves problemas en tu sistema digestivo ¿Sabés qué pasa? O me corto las venas Otra vez Y con este juguete Tranquilo No hay necesidad de que ningún sorde de los Power Rangers resulte herido Bautista y yo nos acostamos antes de que ustedes salieran Pero es eso, nada más, déjalo, por favor ¿Es verdad esto? Sí Si te digo que sí, podemos terminar en buenos términos ¿Terminar? ¿Terminar? Sí, bueno, pequeño detalle, estamos en el medio de una ruptura No importa ¿Sabés lo que pasa? Que yo nunca podría salir con alguien que se acostó con su mejor amigo Y menos que podría hacer elegir entre él y yo Porque eso sería algo totalmente ilógico Sí, 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 totalmente incoherente Que tengas una buena vida Siempre te voy a recordar Para toda la vida Que seas muy feliz Igual nos vemos el lunes en el laburo, Simón Es verdad Bueno Que tengas un buen día Chao, Simón Al fin Freedom Y vos Gracias ¿Qué? ¿Qué me mirás? ¿Qué? Callate ¿Quién es tan amarrado de Bautista? Vos estarás enamorado Yo cualquiera Ay, qué hambre que te ves ¿Qué haces vos acá? No me digas que vos fuiste la de los mails No ¿Qué? ¿A vos también te llegaron los mails de Mía? Sí Pero yo vine para vengarme Ah, claro Para vengarte Y por eso te pusiste lo último que te quedaba de ese perfume importado, ¿no? Y vos, traidora Que tuviste la maravillosa idea de las amenazas ¿Qué pensás hacer con ella? ¿Matarla? No, mamá ¿Qué es esto? Esto es lo que llamo una juntada de ganado Y así es como se resuelve el caso de las tortas pesadas Esto es simple Vieron que las atenciones están caras, ¿no? Bueno, entonces si no se dejan de joder con las amenazas Conozco un grupo de trabas en Constitución Que les encantaría arrancarles el pelo desde el cuero cabelludo Para hacerse unas hermosas cadulcas No, no vine acá para amenazarlas Quiero decirles algo que siento desde lo más profundo de mi corazón Priscila Úrsula Trini Ámbar ¿Se dieron cuenta que las iniciales de su nombre forman la palabra puta? ¿Qué plato la cara de las tortas? Sí, lástima que una era profesora de taekwondo Chicos, chicos Y voilà, mi última creación Ah, bueno Discúlpame, ¿cómo hiciste para convencer a Esteban de embadurnarse en pintura? Ay, ay, ay No, le di unas hierbas del amor para que se relaje un poco Chicos, chicos Ay, pato en el cuadrito, chicos Me llamo a mi viejo Hola ¿Qué haces? Bauti Bauti Mira, tengo un Pikachu en la panza Sí, mi amor Yo creo que Si Pokémon se hizo en los 90 Así luciría Pikachu en la actualidad Me muerto Vamos a hacer Vamos a hacer el espacio ¿Papito más? Dame No, pero otra de las mojas No, por favor Hola Hola ¿Todo bien? Te estaba esperando ¿Hasta cuándo soy? ¿Qué? ¿Hasta cuándo? Yo ya no aguanto más Necesito decirlo Necesito Contarlo Lo tengo acá tratando Contame, contame ¿Cuándo vos? ¿Cuándo se lo vas a decir? ¿Cuándo vas a blanquear todo? ¿De qué hablas? Vamos, mujer Ya sé que sos la hermana de Lucas Que viniste acá a Buenos Aires Para decirle todo Él está hablando con el papá ahora Está hablando con tu papá Hoy te has despertado muy impaciente Eso ya se está haciendo un poco corriente No es que con mujeres No es que con mujeres yo sea una incompetente Y perrear Y perrearle a todos los tipos que estén en la pista Pero después te veo con esos ojos sinceros Que me piden que te agarre del trasero Y boom, boom Como me gusta ser tortita Me gusta cuando me gritas Y boom, boom Como me gusta ser tortita Tal vez Hoy te has despertado muy impaciente Eso ya se está haciendo un poco corriente No es que con mujeres